En tus alas, poema de Ana Vila Portomeñe. Bajo luz que refleja por la sien, al ladito de un toque de pies y en la mano bañada de miel. En tus alas siempre estaré, búscame si están cerradas en tus alas, búscame, búscame cuando las saberás. Siempre estaré, bajo voz que danza por la aves, al ladito de un abrigo de pared y en el pecho dormido del querer. Siempre estaré, bajo brisa que sangra por la sed, al ladito de un suspiro de poder. Siempre estaré, búscame si están cerradas en tus alas, búscame, búscame cuando las abras. En tus alas siempre estaré, búscame si están cerradas en tus alas, búscame, en tus alas, búscame. Búscame cuando las abras. 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 Búscame cuando las abras.